Buenas tardes aquí en España, buenos días en todos los países de Latinoamérica que nos están viendo. Para mí es un gran placer poder iniciar este simposio desde Burgos, desde un centro de referencia estatal, un centro que nació hace 11 años, un centro de servicios sociales especializado, dependiente del inserso, y que desde su inicio ha querido desarrollar actividades relacionadas con la mejora de vida y calidad de vida en la promoción de la autonomía personal en las personas afectadas y sus familias. Tengo que dar, no es por menos, a Javier Guerra por habernos invitado a este simposium, fundador de la red conectiva.lat y Mundo Marfan Latino, enhorabuena. Creo que en este inicio de simposium me quiero quedar con dos ideas importantes. Por un lado, el concepto de integral, de integralidad. Nosotros creemos y sabemos que toda la atención que se tiene que dar a los afectados y a las familias tiene que ser de modo integral. No podemos dejar a un lado ningún tipo o ningún ámbito de la realidad de las personas y de sus familias. Por tanto, trabajar la integridad y la integralidad es lo importante y lo que hace que nuestro centro sea también y tenga un valor añadido dentro de lo que es la realidad y la atención que damos a personas afectadas y a familias. Diferentes programas, programas desde ocio y tiempo libre como el respiro familiar, programas de atención en promoción de la autonomía personal, programas de formación e información, programas de investigación social. Intentamos un poco abarcar de forma transversal lo que sería todo el trabajo y la atención en España a tres millones de personas que viven o conviven con una enfermedad rara y sus familias. En este caso, por tanto, es importante trabajar multidisciplinarmente, trabajar de forma integral y donde la persona y la familia sea el centro. Sea el centro, esté toda la atención centrada en la propia persona. Y creo que es importantísimo esta simposión seguro, la experiencia de todos los ponentes. Veo que son... Enhorabuena a todos por estar ahí, porque yo creo que nos van a aportar y nos van a dar mucho saber y mucho conocimiento. Y la segunda parte que yo también quisiera compartir es la parte de red, de trabajar en red, de investigar en red. Nosotros, como centro de referencia, entendemos que tenemos que unirnos a otras redes y a otros centros similares, en este caso en el ámbito europeo, pero también en el ámbito internacional, perdón, en el ámbito mundial. Y, por tanto, no estamos cerrados a cualquier otro tipo de colaboración. En este caso, nos unimos a una red europea de centros de servicios sociales especializados europeos. En este caso, el CREER y Marta, que es la ponente técnica del CREER, que os va a contar un proyecto europeo que lideramos y que fue el generador de todo este trabajo en red, yo creo que es esencial desde el punto de vista no solamente sanitario, sino también desde el punto de vista de servicios sociales, que es nuestra labor y nuestro fundamento. Por tanto, yo creo que en este caso concreto, la enfermedad, las personas afectadas y las familias, en muchas ocasiones en este Día Mundial de las enfermedades que hemos recibido, hemos visto que existen muchas demandas, también nos hemos dado cuenta que con la crisis sanitaria del COVID, algo totalmente global, algo totalmente internacionalizado, pues se han cambiado mucho las técnicas, las atenciones, los servicios. Y nosotros también desde el Centro CREER, trabajando en red con estos centros de referencia, de servicios sociales especializados, y trabajando en red con todos los que podamos trabajar desde el ámbito sociosanitario, queremos un poco empujar e impulsar nuevos proyectos, nuevas innovaciones, nuevas técnicas que ayuden y favorezcan los próximos años en la atención y en favorecer esa mejora de calidad de vida de las personas afectadas y sus familias. Sin más, agradeceros, vuelvo a repetir, por nuestra invitación, Javier Guerra, y a todo el grupo que forma la red conectiva, que sé que sois muchos y muy implicados, y sin más, daros la enhorabuena, y espero que este simposio sea el inicio de otros muchos más, donde también nosotros podamos colaborar y podamos compartir experiencias, sin duda alguna, desde un centro de referencia en España, un centro 100% público, y que también está dispuesto para trabajar y colaborar con todas las entidades de otros ámbitos internacionales. Muchísimas gracias. Gracias.